¿Quién eres? Eres una nueva creación en Dios. Eres un conquistador. Eres un conquistador. El 15 de septiembre de 2018, los conquistadores de todo el mundo celebrarán el Día del Conquistador. Marca tu calendario, haz planes y explora tu identidad. Este será un día donde los conquistadores de todo el mundo tomarán el púlpito y dirigirán la Escuela Sabática, el culto divino, servirán a sus comunidades y disfrutarán del compañerismo con los otros chicos de su club. ¿Estás listo? Comencemos la cuenta regresiva.